Buenos días, ¿cómo andan? Me venía hasta el Espacio Modelo porque hoy se celebra el Día en Contra del Trabajo Infantil. Se está desarrollando acá una actividad y ya voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a Desayunos a Mercedes. Clara, que es directora de Desarrollo Social. Mercedes, ¿cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Bueno, un gusto estar por acá. Contanos cuál es la importancia de visibilizar esta fecha un día como hoy. Bueno, estos son los momentos en que uno dice, ojalá no existieran los días de, ¿no? Este 12 de junio que es Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Pero bueno, lamentablemente siguen existiendo porque, bueno, como sociedades tenemos que seguir mirando estas luces rojas que se prenden para cuestionar un montón de cosas que como sociedad permitimos, ¿no? Y bueno, una de ellas es el trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes que sabemos que es una realidad presente en el Uruguay y que tenemos que seguir conociendo y profundizando para poder abordarla mejor desde las políticas públicas. Entonces, bueno, hoy acá en el Mercado Modelo, la Red Villa Española con la que se trabaja, desde acá, colectivos de distintas organizaciones de la sociedad civil, la Plataforma de Infancia, que también nuclea un conjunto de organizaciones. Bueno, estamos todos acá con este objetivo común que es mirar y reflexionar sobre esta realidad del trabajo infantil. Así que bueno, empezamos con esta mañana y después en la tarde, como es el mercado abierto, tareas, digo, distintas actividades recreativas, skate y circo y demás para centros educativos, porque bueno, también es un símbolo que queremos recordar este día con los niños haciendo lo que tienen que hacer, que es jugar, recrearse, bueno, venir de la escuela hasta acá, ¿no? Poder estudiar, formarse. Entonces, bueno, ahora adultos pensando, de tarde niños jugando. ¿Cómo es el trabajo en conjunto entre el gobierno y las diferentes organizaciones, las ONG, justamente para prevenir el trabajo infantil? Bueno, desde la Intendencia tenemos un trabajo muy cercano con las organizaciones de la sociedad civil, tenemos mesas continuas de encuentro y reflexión, y también, bueno, cómo fortalecemos las redes para la protección de los derechos, que es lo que tenemos que hacer, porque en realidad el trabajo es expresión de la ausencia de derechos, no estamos pudiendo garantizar ese cuidado que niños, niñas y adolescentes merecen. Entonces, bueno, el trabajo en realidad implica coordinar continuamente desde acciones de sensibilización, pero después con la realidad golpea fuerte con temas como las violencias a niños, niñas y adolescentes, y bueno, desde ahí, ante la realidad, surgió un servicio de atención a violencia a niños y niñas desde la Intendencia, en esto de que la realidad desborda las respuestas, entonces, bueno, cómo podemos colaborar. También desde esos diálogos surge el espacio CONTAS, que es un espacio para adolescentes y jóvenes, para salud mental, ¿no? Un primer espacio de respuesta ante esas realidades. Después todo lo que es espacios recreativos, ¿no? En todo Montevideo, el trabajo territorial, en los barrios, el trabajo con vecinas y vecinos, que hoy están muy preocupados por las situaciones de violencia en los barrios, que, bueno, ha incrementado mucho, realmente es muy doloroso que, bueno, niños, niñas, adolescentes, adultos, que personas mueran víctimas de la violencia, realmente creo que eso es algo que nos tiene a todos muy preocupados, y, bueno, y queriendo responder cada uno desde lo que le compete, pero en conjunto y hacia ese horizonte, que es no podemos permitir como sociedad que eso nos pase. En Uruguay, ¿cómo estamos en materia de números, de estadísticas, en torno a toda esta situación que estás contando? Bueno, no, en realidad en trabajo infantil, que es el tema de hoy, ya nos vamos para otros, porque, bueno, niños, niñas y adolescentes es el tesoro que tenemos que cuidar. Hay un problema que lo comentamos y realmente sería importante conocer el dato hoy, porque es de 2010 el censo que se tiene, donde decía ese censo del INE de 2010 que uno de cada diez niños trabajaban, lo cual es muchísimo. Pero, claro, ya es muy antiguo 2010, o sea, la realidad cambia vertiginosamente, tuvimos una pandemia en el medio, ¿no? Tenemos un crecimiento de la desigualdad, o sea, tenemos que conocer. Entonces, bueno, se prometió que ahora se iba a hacer un censo, con estos datos del censo que va a permitir algunos indicadores para hacer uno específico de trabajo infantil. Bueno, ahí con esos datos podremos, y los perfiles podremos ver más en profundidad, y ahí creo que sí, que tenemos que sumar y articular nuevas políticas mucho más fuertes y eficaces para abordarlo. Te consulto. El ciudadano común, ¿tiene algo para hacer? Por ejemplo, si vos vas por la calle y ves a un niño trabajando en situaciones donde no tendría que estar, ¿hay donde denunciar? ¿Qué hacer? Y sí, siempre se denuncia en el INAU, ¿no? Hay en la línea azul que se denuncia también en situaciones de violencia, pero también en las situaciones. Yo creo que sí, que esto también es ir sensibilizando, ¿no? Porque hay trabajos que uno a veces no visualiza, ¿no? El tema de los cuidados, por ejemplo, ¿no? Los hermanos que cuidan a otros, en los barrios pasa mucho, las tareas domésticas, ¿no? Y de repente no va a la escuela porque tiene que cuidar por tal cosa o porque... O sea que hay trabajos que también están invisibilizados, pero son trabajo, ¿no? No remunerado, pero de alguna manera el niño está haciendo algo que no corresponde, ¿no? Que es tarea de adultos. Entonces, digo también por poner esos ejemplos que a veces nos parece que trabajo es, bueno, ya viendo, haciendo una tarea que es claro, categoría trabajo. Pero bueno, sabemos que el tema de los cuidados es un tema largamente debatido, que sabemos que es un trabajo, ¿no? Entonces, me parece que sí, que es eso, estar atentos en el cuidado de nuestras niñas y niños que, bueno, que es el capital, ¿no? Del futuro. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, buena mañana. Ahí teníamos a Mercedes contándonos todo sobre la importancia de tomar conciencia de lo importante que es la jornada de hoy y sobre todas las actividades que se están desarrollando acá en el Espacio Modelo. Volvemos con ustedes. Impecable. Nadia. Muchas gracias. Volvemos en un rato con vos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!